Otra, otra vez ¡Ey! Ya ha llegado ¡Ey! ¡Pues ya llegó! ¡Ay! ¡Ya se me olvidó cómo hacer video! Perdón, me alteré Se que hace mucho tiempo dije que iba a hacer esta parodia, hace como una semana y media cuando pasó lo de miare y eso, y ahorita que acabo de pasar lo de la otra chica intenté mezclar ambas historias, así que espero que les guste y espero que me disculpen por no subir el video a tiempo No importa, mis suscriptores me perdonan, ¿cierto? ¿Cierto que usted me... ¿Pero por qué tan violentos? Esta es mi historia con Dallas resumida Dallas es un violador, pedófilo, garabito, eh, maltratador, eh ¿Y qué más? ¡Cacorro! ¡Cacorro! Antes de seguir comencemos desde el inicio ¡Señora! ¡Fuje! ¡Fuje, señora! No, no tanto, eh, tuvimos nuestra primera cita y después de eso ya saben lo que pasó Bueno, para mis suscriptores que no hablan español les voy a hacer un ejemplo visual Después de un tiempo fuimos a adoptar a un perro Fue la peor decisión No me lo quería dejar a mí, o sea, sí, que lo compró, que vivió con él y que pasó mucho tiempo pero yo solamente estuve un año con él Me tocó llevarlo a juicio Culpable, dos meses de servicios comunitarios por darle me divierto una foto de perfil Eh... Siguiente caso Demanda a su exnovio para ver quién se queda con el perro ¿Esto es en serio? Hay gente que está muy aburrida en la vida Pero bueno, todo pasó hace un año En una escalera... ¡Ay! ¿Por qué grita así, eh? ¡Me estás engañando! No, 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 no ¿Cómo que no? Si la estoy viendo No, no, yo no estoy aquí No, no, no es lo que parece Vale Por poquito creí que me estabas engañando Vale, hasta luego Se ha ido bien pendeja Quiero aclarar que yo nunca quise hacer un video al respecto Bueno, pero muchos dirán que yo le he hecho indirectas a Dalas pero es de vez en cuando Por ejemplo, en el video anterior no pasó Le voy a colocar un segmento Hola, chicas Hoy vamos a estar reaccionando a cosas sexualmente sexuales con sexo Y Dalas es un idiota Comencemos ¡Sigamos! Esperen, 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 esperen Ya basta estas fallezadas Estoy harto de mentiras y por eso hago este video Siempre quise hacer esta referencia Hago este video porque quiero aclarar todas las cosas No porque quiero conseguir visitas ni nada de eso No, 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 no No es por el dinero Es porque quiero aclarar las cosas No es por el dinero O sea, no es por el dinero Pero antes de seguir un anuncio Productos Galera Loción Galera Talco Galera Y para que el pelo le quede así bien quietecito Laca Laca Galera Y lo peor de todo ¿Sabes también como se demuestra el amor? Con un contrato Me hizo firmar un contrato Firma ahí, 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 aquí, 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 aquí Por aquí, guayes y tal, aquí, babas, aquí Y ya Pero yo no entender aún muy bien español Este... ¿Qué dice aquí? Ahí dice que te amo ¿Y que no puede publicar nuestras conversaciones en WhatsApp? No, tengo dos El otro día salimos a dar un paseo Y yo, yo sentía, no sé por qué Tenía el presentimiento de que él me quería ocultar de sus fans Ay, me parece tan lindo que empieces a salir conmigo Uy, un fan, escóndete Eh, 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 amiguitos míos Yo hago este corto video para que todos sepan la verdad Yo lo hago para que vean la mala persona que está Yo, yo no lo hago por las visitas Yo no lo hago por las visitas Y entonces le dije No lo hago por las visitas Llegamos a la mejor parte del video Si, cuando se acaba ¿Quién dijo eso? Los saludos Un saludo especial para Brian Valladares Luis Alcibar Julian Rincón Jonathan Roque Sergio Espinosa Branco Arce Roger Rendón Juan Felipe León Susfer Alexandra Basquet Carlos Jair Restrepo Luis Aceves Y los saludos especiales para esta semana son para Cari Castillo Y para Julio C. Gómez Y si quieres que te saludo en el próximo video Entra en Facebook que está en la descripción Comparte el último video publicado Y así yo sabré a quién saludar Si te gustó el video por favor regálame un like Y suscríbete si aún no estás suscrito Nos vemos la próxima semana en el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.